20 likes para desbloquear el próximo vídeo ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en una vídeo reacción de un vídeo que me ha mandado un amigo mío y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿vale? tiene muy buena pinta porque tiene una cantidad de visitas en muy pocos días increíble o sea que supongo, supongo, creo que es muy polémico o está muy bien 8,9 millones de visualizaciones en 5 días ¡8,9 millones de visualizaciones en 5 días! Este tío es un genio, este tío es un puto genio Os dejaré por cierto el canal del vídeo original en la descripción y vamos, eso es su vídeo, tampoco me voy a beneficiar yo de su creación, ¿no? Así que lo tendréis en la descripción y os invito a pasaros a verlo y vamos, dicho esto, a observar que nos depara este maravilloso vídeo con 8,9 millones de visualizaciones en 5 días ¡Oh, Dios! ¡No, no, joder! Han tenido suerte porque hoy se les han roto los diamantes, ¿vale? ¡Hostia, el Skyward! Vale, o sea, por lo que veo es una recopilación de todo lo que más te puede, joder ¡Oh! La contraseña, la de veces que la habré cambiado yo, ¿vale? Llama Excepción ¡Hostia, los servers también es otro rollo interesante, eh! Viendo esto me están entrando muchas ganas ¡Hostia, las putas puertas también! Me están entrando ganas de jugar otra vez a Minecraft, tío ¡Hostia, los cofres! Lo que escocía cuando un creeper se rompía todos los cofres, tío No es a vosotros, pero ¿sabéis los vídeos estos de 100% satisfactorio? Pues esto me está poniendo súper nervioso, ¿vale? Encima la música no ayuda a nada ¡Hostia! Dios, es que es tan cierto como la vida misma, tío Es que estoy recordando cuando jugaba al Minecraft, tío Todo lo que escocía, todo esto, tío Lo mejor es la cara del final, tío ¡Wow! Bestial, eh Bestial Lo que me ha puesto negro, tío Te lo prometo, me ha puesto nerviosísimo Esto me ha hecho pensar una cosa, ¿vale, chicos? O sea... Me ha hecho recordar los malos momentos de Minecraft De cuando jugaba Pero también me ha entrado mucha nostalgia Y además en YouTube ahora se lleva mucho ¿Qué me diríais? Si os digo que estoy pensando en hacer una serie survival Y subir Skywars y cosas así Yo creo que podría estar bastante guay, ¿no? Vídeos con otros youtubers de Minecraft y esas cosas Dejádmelo en los comentarios si lo queréis Y además Dadle like Porque me estoy portando bien, ¿vale? O sea, en cuestión de tres días Habéis tenido dos vídeos Yo ahí lo dejo Si queréis que la cosa siga así Os tenéis que portar bien, ¿vale? Os tenéis que portar bien Para que Tito Mitchell suba más vídeos Bueno, y dicho esto Sé que ha sido un vídeo corto Pero dentro de poco Seguramente Si veo apoyo en este vídeo Tendréis un nuevo vídeo Y seguramente de Minecraft Like, suscribiros, favoritos Compartid Y 20 likes Para desbloquear El próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!